Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Bueno, avanza el debate electoral, avanza la campaña, avanzan los gestos, los símbolos, y algunos pegan duro, ¿no? Digo, ¿qué es esto de que Massa fue a la sociedad rural argentina a prometerle que a partir de septiembre en las regionales, qué sé yo, no iba a haber más retenciones? Y encima hay un montón de boludaje propio que va y lo aplaude. ¿Cómo es eso? No, no entiendo. ¿Vos entendés? No, yo no entiendo. Quiere decir que la fiesta, esta fiesta de los amanuenses, del Fondo Monetario Internacional y de las políticas de hambre que nos proponen, ganaron. Eso quiere decir, quiere decir que la enorme deuda externa contraída de manera intencional por unos y por otros, hoy la va a tener que garpar el obrero, el empleado, el jubilado, el pobre, la clase media. La vas a tener que garpar vos, porque la verdad, si no se pagan más retenciones, este, muchacho, pobre de nosotros. En un país que tendría que revisar todo su esquema a la hora de recaudar. Por eso no le veo salida a estos tipos. Yo no creo que el embate inflacionario haya parado. Cerró en 532 ayer, pero son 42 pesos más, muchachos. 42 pesos más que ya impactaron en los alimentos, en los medicamentos, en la vestimenta, en la vida, en la vida común de nuestro pueblo. Esto se llama expoliación, expropiación. Mierda, mierda. Masa es una mierda, ¿está? Votar a masa es una mierda. Y por otro lado, veo que algunos, los camporitas, por ejemplo, mucho camporita a cabeza de termo, ¿eh? Claro, son fanáticos a partir del contratito, de los 25.000 contratos que tienen dando vuelta. El camporita te dice que hay que votar a masa porque si no viene la derecha. Ah, mira vos. Y masa, ¿quién es? Lenín, Stalin, ¿quién es? Contame, pibe. Bueno, masa es esto, ¿no? Esto que vos nos propones. Los camporitas plantean esas cositas que uno nunca termina de entender y que nos generan mucha desazón, ¿no? Mucha desazón. Por eso es hora de convicciones, es hora de ir a fondo, es hora de sacar de nosotros lo mejor de nosotros. Vos tenés que elegir el 13 de agosto entre un tipo que tiene 120 puntos de inflación y Guillermo Moreno que tenía un dígito interanual durante ocho años. ¿A quién le vas a dar bola? ¿Al que tenía uno interanual y era la mano derecha de Néstor Kirchner o a este, a este masa neoliberal conservador de la peor calaña? ¿Estamos? ¿A quién le vas a dar bola? Y te convocan encima a la épica, a la heroica. ¡Qué épica, qué heroica! Muchachos, lo de ustedes es cruel resignación de la peor calaña, de la peor calaña. Por eso son días muy importantes. Miren, se lo voy a empezar a contar ahora. En la Argentina y en el Mercosur hay una gravísima crisis a la hora de sembrar, que es la crisis de los fertilizantes. No hay urea, el fertilizante más importante de todos los commodities. ¿Saben por qué no hay urea? Porque los dos más grandes productores de urea del mundo, que son Rusia e Ucrania, están en guerra. Porque Australia, que es un gran productor, estaba rotado, Egipto estaba rotado. Y... Y hay que conseguir urea. Entonces, vinieron viejos adversarios de Luis de Lía, con los cuales yo tuve viejos enfrentamientos, que dijeron, la única llave para conseguir urea somos vos, Luis de Lía. Por eso, la semana que viene, los voy a dejar con la intriga, les voy a contar por qué soy yo. ¿Eh? ¿Qué hice en la vida para poder conseguir fertilizantes, urea, de la mejor calidad del mundo? Para que la Argentina y el Mercosur puedan sembrar. Porque, ¿sabés? Lo que me pide esto son empresas brasileras. Ah, ¿cómo? Empresas brasileras. ¿Estamos? Ya van a ver la semana que viene. Un capítulo para Máximo Kirchner. Máximo, sos su cara rota. Te fuiste de la presidencia del bloque de diputados nacionales puteando a Guzmán por su acuerdo con el Fondo Monetario. ¿No? Y ahora bancás el acuerdo de masa que es un acuerdo siniestro cuya condición fundamental es la devaluación de la moneda argentina. que es hacer mierda te repito salario jubilación ingresos sociales. La verdad no entiendo lo que haces pibe. No entiendo nada de lo que haces. Y espero que el pueblo les dé les dé este el escarmiento que hay que darle. Los caporitas hoy levantan a Grabois hay que votar a Grabois 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 las pelotas Grabois las pelotas ¿Estamos? Grabois alcahuete de Carolina Stanley y de Mauricio Macri un tipo que se enriqueció mientras nosotros estábamos en la cárcel por no pactar con el macrismo Forro el mismo Grabois que tenía de socio en la cooperativa de Barraca socio de amigo amistad que reivindica a Pepín Rodríguez Simón ese sorete es la alternativa que propone la cámpora no muchacho no hay que votar ni a Maza ni a Grabois hay que votar Moreno presidente carajo coherente agalludo inteligente un tipo que sabe de economía de verdad de verdad y que nos dio los ocho mejores años de la década ganada Guillermo Moreno y Néstor Kirchner que siempre vivirán nuestros corazones que tengan buen día que sean muy felices de la década de la década de la década Gracias por ver el video